¿Cómo están? Un video más desde las instalaciones de Cañahueca mostrándoles la cancha, la segunda cancha techada, perdón, que está al lado de las instalaciones de canchas techadas con pasto sintético, que también parece, por la que hemos visto en las anteriores canchas, pues es el pasto sintético próximo a cambiar, pero aún así la gente no deja de practicar deporte. Así se ve en uso, acaban de pitar el medio tiempo al parecer, o el final del partido, no sé cuál de las dos sea, pero justamente estamos llegando para mostrárselos. Esta es otra de las canchas con instalaciones muy agradables. Aquí está la puerta abierta, vamos a meternos tantito, nada más para hacer la toma interna y vean cómo son. Así es el campo, así es la cancha. Yo creo que están gradualmente cambiando el pasto sintético porque hemos visto pasto nuevo en muchas áreas y así están. Pásale, adelante. Y así es como se ve al terminar un partido en esta cancha. Equipo verde, equipo rayas rojas. No sé si es el medio tiempo, parece que sí, porque tampoco veo que estén yendo y aquí vemos a algunas personas que están calentando, probablemente lo que optaron fue el medio tiempo. Un video más mostrándoles las instalaciones tan agradables y llenas de vegetación de este gran parque recreativo Cañahueca, nuestro Central Park en Tuxtla Gutiérrez. Cuídense mucho, que estén muy bien. Así se ve uno de los campos para adultos de pasto sintético para jugar fútbol. Nos despedimos con estas tomas de un equipo que está calentando para el segundo tiempo. Nos vemos a la próxima, que estén muy bien.